Buenas, nuevo año 2017 y de nuevo un viejito a Londres Nos vamos otra vez, esta vez no dos chicas, sino cinco chicas Y les voy a enseñar todo por aquí, así que espero que nos acompañen en este viaje Y que les guste, vamos allá Y aquí están ya las chicas en la cola de facturación con nuestro cargamento Maraditas vacías para traerla llena, hola chicas Bueno, les presento, vale, Elena, Ana, María y María Y les dejaré por aquí sus Instagram para que las sigan a todas Nos vamos chicas, ¿tienen ganas? Elena, ¿no tienes ganas? Hay un poquito de entusiasmo, lo noto, ¿eh? Sueño Hay sueños Acá vamos a aterrizar, María, chicas Acá vamos a aterrizar y estamos subiendo las escaleras más grandes de la historia Las escaleras mecánicas más grandes de la historia, miren, uh, qué grande Y ahora hay una parte súper bonita en el pasillo Un pasillo muy bonito, se los voy a enseñar porque siempre que vengo me gusta Y digo, ay, esto es muy bonito Así que se los voy a grabar para que lo vean Y estamos muy contentas porque hace frío No mucho, hace frío, pero no mucho Y ahora falta el tema maletas Y todo eso, bueno, les voy a enseñar el pasillo para que vean qué chulo es Y luego cogemos el tren Y que la forma mejor para llegar a Londres de Gatwick es el tren Toda una experta Sí, claro Y vamos a coger el tren para irnos al centro de Londres Donde tenemos nuestro apartamento Y cuando lleguemos les voy a enseñar el house tour ¿Venés? ¡Venés! Y ya estamos inconfundiblemente en nuestro barrio Que estamos justo al lado de la estación Victoria Miren qué bonitas las calles Y este es nuestro apartamento Se los voy a enseñar Para que vean qué chulada de sitio Súper acogedor Y ya les digo, lo mejor de todo es súper céntrico Hola, hola Hola, pase Gracias Bueno, aquí tenemos el súper salón Un salón súper, nada, sencillita la decoración Pero muy acogedor, es enorme Tenemos la tele Una chimenea A dos chicas conectando la wifi Hola, viciadas Tiene wifi también, ¿eh? Aquí estoy yo, hola, hola Aquí tenemos a María que está grabando Hay un montón de armarios Esto es un armario Otro armario por aquí Con sábanas, toallas Después aquí tenemos un dormitorio Como ven es bastante amplio también Con un armarito con espejo Muy importante para vernos por las mañanas La cocina Súper mona también Muy Ikea, muy nórdica Ahí están aquellas gritando como locas Después aquí tenemos el master bedroom La habitación principal Con dos camas gigantescas Otro armario enorme Un baño por aquí Lo cual era muy importante para nosotras Porque somos cinco chicas Y era muy importante que tuviéramos dos baños Y aquí Otro baño También con bañera Y cuidado, la verdad que los detalles Está todo muy limpio por lo que veo Así que nada, lo conseguimos en Booking Les pondré en la cajita de información El enlace a este apartamento Que ya les digo Lo cogimos en Booking Porque nos ofrecía garantías De que no nos lo iban a cancelar Y nos íbamos a quedar sin sitio donde quedarnos Así que nada Ahora vamos a A dejar las cositas A irnos al super A hacer una compra para el desayuno Y todo eso A cenar algo Y Ya creo que Si no hay nada interesante que contarles Ah sí, les voy a contar Onde vamos a cenar Claro Que mañana les cuento más Pero estoy súper contenta con el apartamento Porque Es la primera vez que me quedo en un apartamento Cuando voy de viaje Siempre Escogemos hoteles Y la verdad es que para venir muchas personas Me apetecía coger un apartamento Y vivir la experiencia Porque me apetecía venir con aves y con las niñas Y este apartamento Ya Vamos Lo tengo súper Mirado Y voy a volver aquí Porque es que está genial Situado Ahora Cuando sacamos en la calle Les diré Lo cerquita que está En la estación Victoria Que es Donde llega el tren Desde Gatwick Y donde sale el tren a Gatwick Al aeropuerto Con lo cual Es súper cómodo Para desplazarte con las maletas Nada Espero que les guste Bueno pues Acabamos de salir del apartamento Y en esta esquinita Pues giramos Que nada Ya ves lo que te está tardando 10 segundos Giramos Y esa es la estación de tren O sea que Más dentro que imposible Y dentro hay de todo Hay supermercados Restaurantes Tiendas Hay absolutamente de todo Y aquí van las chicas guapas Hola chicas guapas Hola Nos vamos a ir a las Ahora a comprar Vamos a ir al súper Vamos a ir A un montón de sitios Que todavía es temprano O sea que Nada más llegar a comprar De verdad De verdad ¿Cómo son eh? ¿Qué fí pulleba? Pues hemos venido a cenar a León, que es un sitio al que venimos Ana y yo el año pasado y he vuelto el anterior Que es así todo con cajitas y nada más entrar por la puerta me encuentro a Ylenia, que fue alumna mía Esta niña fue alumna mía hace 8 años por lo menos y nada más entrar aquí me la encuentro Estoy toda emocionada que la alumna mía esté el nombre viviendo, trabajando y lo vaya súper bien Así que nada, contentísima Ahora les enseño lo que vamos a cenar Gracias por ver el video Buenos días, ya estamos en marcha, la guagua turística Hola chicas Y vamos, lo primero que vamos a hacer hoy que es viernes Es irnos a Buckingham Palace Luego vamos a ir a la zona del Big Ben, luego nos vamos a ir al Sky Garden Así que vengan conmigo que los recencio, así que todo, todo, todo Aunque me quede con la mano congelada porque hace un frío Muy rico, hay como dos grados, eso está muy a gusto, yo quería frío, toma ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuánto se puso la vaina? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Menudo día de sol nos ha pillado Hace mucho frío, pero menudo día de sol nos ha pillado Para ir a ver el San James Park Que es precioso y a Mariana le ha encantado Lo que no contábamos es que justo al lado del San James Park Está el Big Ben, pero no contábamos con que estuviera en obra Así que tiene ahí unos andamios Ahí hay unos andamios y no vamos a poder verlos Como todo lo bonito que es Pero no pasa nada porque María dice que va a volver Y lo quiere ver bien Así que no, vamos a ver el resto de cositas Para luego irnos al Sky Garden que tenemos ahora a las 12 y media El Sky Garden es un edificio en rascacielos que tiene un jardín vertical Y que si quieren venir Y si quieren venir tienen que reservarlo con tiempo Tienen que cogerlo, los tickets son gratis Pero tienen que cogerlo con 3 semanas de entelación más o menos Y estar pendiente porque se acaban los tickets Ese es un tip que les doy para este viaje Para los que quieran venir a Londres y que quieran ir al Sky Garden Que cojan los tickets para el Sky Garden con 3 semanas de entelación Y en la web de ellos skygarden.com Y ahí luego verán lo que vamos a ver Espero que sea maravilloso porque es el tercer año que vengo Que lo quiero ver y por fin lo voy a ver Así que la llevo conmigo Estamos mirando todo lo que habla Y como les he contado en el video de María Que se los voy a dejar linkado aquí abajo para que pasen a verlo Vamos a subir por Parliaman Street Que no pensábamos hacerlo Pero como estamos bien de tiempo Vamos a subir por aquí Vamos a ir atrás a Falcon Square Ya así la vemos de día Y luego nos vamos a tomar un cafecito para seguirlo mañana Porque aunque ustedes vean este sol Hace un fresquito muy agradable Muy rico Ya se los he dicho Estoy privada con el frío Estoy emocionada de ponerme bufanda De ponerme abrigo De ponerme todos los abrigos que encuentre Porque en Gran Canaria hace mucho calor Y no puedo ponerme esta ropa nunca Estoy muy feliz de estar aquí La verdad Alex me quiere abrir y abrir a Londres Ya lo sabe Y ahora sí que estamos en Downing Street Hay seguridad a full No lo puedo grabar Por si acaso el policía se enfade Pero bueno, que es aquí La... El Downing Street ¿Lo ven? Todo súper cerrado Súper seguro, claro La verdad es que está la ciudad llena de bahías Han llenado todas las aceras de pivotes Para que no puedan entrar coches Porque tú estás aquí y piensas Jolín Qué chumbo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues este es el monumento que les decía En honor a las mujeres de la Segunda Guerra Mundial Que está aquí Con las grandes culturas de mujeres No sé, siempre me... Que vengo mostrando en este monumento Me gusta muchísimo Y nada, seguimos la rutita Hasta Traffercars Ahora se los enseño Y el cafecito que no puede faltar Además en el mismo Starbucks del año pasado Ya para mantener la tradición De nuestro viaje de chicas Nos vemos bajando en la parada de Monument Para ir a visitar el Sky Garden Miren qué pasada Bienvenidas al Sky Garden Qué pasada edificio Es un jardín En la planta 35 De un edificio Vamos a ver la pista de Londres Londres a nuestros pies Sin duda hay que venir al Sky Garden Llevo tres años intentando venir Y por fin he conseguido tickets Llevaba como dos meses mirando cada día A ver si salían ya las reservas para este día Y vamos Esto es un espectáculo Son dos plantas de jardín Con cafetería aquí Las vistas a todo Londres Bueno, a todo Londres no A lo que se ve desde aquí Que es bastante Y la verdad es que es un sitio espectacular Que merece la pena venir todas sacando fotos Como locas ahí Qué bonito por favor Voy a seguir grabando, ¿vale? Y se los pongo ahora todo chiqui guay Qué bonito Me encanta Es espectacular esto, ¿eh? Súper recomendable Lo vuelvo y lo repito Me voy a repetir muchas veces aquí, creo Pero bueno No importa Me encanta aquí hablar Porque está de rueda de Argentina Y nadie te mira Aunque hables con una cámara Es maravilloso Bloquear en Londres Mira, mira qué bonito Además la temperatura es súper agradable Y aquí tenemos más jardín Y estamos pasando por un jardín A 35 pisos de altura Muy lógico, ¿verdad? Muy normal todo Muy normal, me encanta A ver qué vistas hay por aquí Por este lado Mucho guay Yo lo veo Ya se lo verán Ya Miren qué bonito Oh, qué guay Hola, María María Estoy yo bloqueando también Está de cámara Qué chuli Más bonita la vista por el otro lado Pero Es igual de espectacular Porque claro Prácticamente Puedes ver Todo el alrededor del edificio Todo lo que se ve Entonces es una pasada Todo lo que es a nuestros pies Increíble Me encanta Estar aquí Lo único que la visita ocurre Es solo una hora Así que hay que darse prisa Verlo todo Sacar todas las fotos Y todo eso Miren qué chulo Qué pasada Miren Además Es que vieron un día Está súper despejado No hay nubes Perfecto para venir aquí Y acabamos la visita A la Sky Garden Que ya saben Que me ha encantado Y seguimos ahora Rumbo a la Torre de Londres Al Puente de Londres Cruzamos el Puente de Londres Y nos vamos Por fin Ana Ana, asómate ¿A dónde vamos a ir? Al Borough Market A donde nos fuimos El año pasado Que queríamos ir todos los días Y ningún día fuimos Este año dijimos El primer día Vamos al Borough Market a comer Así que allí nos dirigimos Y la llevo conmigo ¡Gracias! 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 Etiope, Indú, un montón de cosas Pero el tema de sin gluten Menos el puesto que les enseñé De dulces No hay nada más Así que vamos a ver Unos a Pizza Express Que está aquí al ladito A comer comida italiana Sin gluten Que está súper buena Este restaurante Así que Pizza Express Es una franquicia Está por todos lados En Londres Lo ponemos aquí ¿Qué? Está cerrado Por lo que veo ¿Qué es esto? ¿Qué es Guajapé? Pues al final Pizza Express Estaba cerrado Porque está en obra Así que hemos venido Otro sitio sin club De que estaba también A dos minutos Menos mal Pero se llama Honest Burger Y se lo voy a enseñar Porque es súper bonito Y si comen una hamburguesa Súper rica Para los decimios Súper hamburguesa Que nos morimos de hambre Ok Ya hemos comido Aunque parece que son Las siete de la tarde Son las tres y media De la tarde Pero está cayendo el sol Y está la luz Súper bonita Y estamos cruzando Otro puente Para volver a coger el metro Para no volvernos A ir al centro Y como va a anochecer Ahora nos vamos a ir A comprar directamente Y entre otras cosas Llevamos una Whistreet De Siem Nars Charlotte Tilbury Topshop Nex New Look Muchas tiendas Que espero que no se tienen Poder ir Porque quiero ir a todas Y espero poder comprar Todo lo que tengo En mi Whistreet Y enseñárselos en un hall O por aquí en directo No sé Ya veré Cómo lo hago Pero miren qué bonito está todo La luz Preciosa Y llegamos a Coven Garden Que está súper bonito de Navidad Qué bonito está por favor Precioso Me encanta Que el año pasado Vimos de día Sin iluminar Y este año lo hemos iluminado Y ahí Hay aquí un montón de atracciones Un montón de gente Súper 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 Qué bonito Ya entienden por qué me gusta Tanto Londres ¿Verdad? Bueno, lo van entendiendo Es precioso Y además Hay mucho shopping que hacer Pues ya vamos Todas bien cargaditas De The Ordinary De Cien Y nos vamos A buscar La tienda De Charlotte Tilbury Que yo quiero Una cosita Que ha salido ahora Para Navidad Y la quiero La quiero La quiero Muchísimas Chicas Tengo que ir arrastrándolas Porque van caminando Súper lenta Mira la lentitud Mira la pachorra Y aquí súper acelerada Yo vi la primera Acelerada Y ellas ahí súper Pachorrienta Bueno, pues luego Les sigo enseñando Hay que recargar energía Después de tanta compra Pues tenemos el azúcar baja Así que encontramos Un sitio de cosas y gluten Y aquí vamos Buenísimo Acabamos de salir De Nords Arrastramos 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 Lo llevamos todos Todo lo que es exclusivo De esta tienda Nos lo llevamos Nosotros entre las 5 La próxima vez Es que algo sea exclusivo Se lo digo en el avión Total Que hay un avión Que se llama Carmen Que nos lo hemos comprado Las 5 Así que en todas Nuestras fotos A partir de ahora De este instante De Instagram Vamos a subir Un hashtag Que ponga 5 goes to London O algo así 5 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 Y luego vamos a poner Un hashtag Que se llame Las Carmenes Las Carmenes O Carmeneses También podemos poner Bueno, total Que ya hemos arrastrado En Carnaby Nada, que el swatch Se lo hago después Ya hemos arrastrado En Covent Garden Ya hemos comprado Toda la que había aquí Ya nos la llevamos Nosotras Ya no vengan Ya no vengan Ya no hay nada Y ahora vamos a subir Hasta Piccadilly Circus Donde vamos a ir a Boots A comprar para nosotras Y algún encargo Que alguien me ha hecho Luego tenemos que subir A Oxford Street Vamos, que hoy no están las 10 Cerrando tiendas Básicamente Espera, eh Las 6 de la tarde Ah, las 6 de la tarde Esto me voy a hacer más 4 horas Para seguir Nada Ale, no veas el video Antes de esto Ya espero que hayas cortado el video Iván, tampoco lo veas Futuro marido de mi hermana Tampoco lo veas Y por mi parte Que lo vea cualquiera Tampoco lo veas Y ya salimos de Piccadilly Hemos venido para Regent Street Que es la roseta bonita Que les estoy grabando Y vamos a ir a Oxford Street A seguir mirando tienditas Que nos quedan un par de cositas aún Y básicamente Esa ha sido la tarde Comprar, comprar y comprar Y más comprar Y disfrutar de estar aquí De pasar frío Y de todas esas cosas Y ahora un pasado Son las 9 y media de la noche La última vez que hablé con ustedes Eran las 7 de la tarde Aproximadamente Todas esas horas Es porque todo es como Me duele todo O sea Me duele los brazos Me río por no llorar No por llorar tampoco Es que esto se enfoca Me duele Me duele También 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 hay sin gluten Bueno total Que les estoy contando Que ahora me interrumpe Que me duele todo Que me duele la rodilla izquierda El pie derecho Y lo brazo Pero no importa Ahora vamos a cenar En Christopher Place Que el año pasado Venimos Ana y yo aquí Que se lo puse en mi blog Que si no lo han visto Se lo engancho por aquí Para que lo vean El año pasado Y vean Londres Está a tope Y Christopher Place Es un sitio Que está súper oculto Y que es precioso Y que hay sitios tan chulos Para cenar Como Pizza Express Que es este Donde vamos a cenar Esta noche Sí o sí Parece que está un poco lleno Pero no importa Que no se te encuentre más No se ve el cartel de la calle Pero créanme Que estamos en Puerto Velo Y vamos a darnos Vuelta por aquí A tomar algo calentito Porque estamos Pues un poco Estamos medio malitos Ella está medio malita Pero bueno Que yo también tengo Un poquito de dolor de rodilla Pero no pasa nada Vamos y hay que aprovecharlo Nos ha tocado hoy la lluvia Pero bueno Tampoco es que llueva muy fuerte Y ya estamos aquí Vamos a hacer fotitos primero En la calle de las casas de colores Y luego vamos a callejar un poquito Y eso A pasar la mañana aquí Y luego tenemos reserva En un En un lindo Ay mira que bonito Para tu sobri Y para Julia Ay que mono Vamos a mirar Y luego vamos a ir Y luego vamos a ir Un ratito, en esta tienda preciosa que se llama Cat Kid Stone o algo así, no sé con el nombre, no lo tengo muy claro Entonces esta tienda de aquí, esta tienda de aquí Que tiene auténticas monerías, sobre todo para los niños, para las niñas, para las madres, para las abuelas Cosas súper monas, así que yo he comprado un par de regalitos Y ahora vamos a seguir pasando por Portobello, nos vamos a tomar un cafecito Vamos a hacer una parada técnica para seguir luego, que tenemos reserva a las 4 menos 4 para comer Y de momento eso es lo que hay, yo espero que no les esté aburriendo mucho este vlog, la verdad Porque hoy el día es mucho más tranquilo, bueno, estamos en los días Y solo por verlo, pues yo lo pedí a la verdad, hasta el final Estamos comprando los zapatos, Ana, ¿dónde estamos? Quédate aquí Comprando los zapatos Esto es un peligro, chicas, miren Si alguien diseña unas converse y le quiere poner mi nombre, son estas Verdes converse para Gemma, así que En esta tienda hay un sueño de cosas A ver, miren, miren Y súper bien de precio Así que nos vamos a ir cargaditas Cargaditas nos vamos Y estas también se vienen conmigo Aquí nos estamos todos probando tenis, de todo, playera, botas, todas como locas Esta es un 38, aquí hay un 40, sí Ven, las quieren todas, pero no son mías Que monas, por favor Cariño, si ves este vídeo, nada Que nos mudamos de casa en breve para guardar tantos zapatos, ¿vale? Ay, qué monas son, por favor, me encanta Y de Nothing Hill hemos pillado el metro Y hemos venido a la zona de Carnaby Porque tenemos reserva aquí en un hindú que se llama Dishun Y estos son los grandes almacenes Liberty que son súper bonitos Por fuera, claro, porque por dentro si entras es todo caro, 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 carísimo Así que no vamos a entrar ni nada de eso Y Ana está contenta porque acaba de ver una zapatería Pero ya no me puedo comprar más zapatos Yo me los compré todos En el mundo mundial Acabamos de salir de almorzar, son las 5 de la tarde Y les voy a hablar del restaurante Vamos a ver Que está aquí, esto es Carnaby Y el restaurante está aquí al lado Bueno, total Si les gusta la comida picante Tienen que venir a Dishun Si como por el contrario No les gusta nada la comida picante Como a mí Pues no vengan Básicamente Porque todo pica O sea, lo que para el camarero no picaba Yo no me lo podía comer básicamente De lo que me picaba Aún así me lo comí porque tenía que comer Y lo iba a pagar Pero si no les gusta la comida picante No vengan a Dishun Y si les gusta la comida picante Les encantará Y mientras yo les hablo Estas chicas están haciendo sus fotos En Carnaby porque está súper bonito Iluminado con cosas tropicales así muy monas Yo me he hecho ya fotos también Que la verán o la habrán visto en algún sitio Y vamos a seguir paseando Y ya nos quedan unas horas solamente en Londres Así que estamos un poquito frío Y hace una cosa que no me gusta del frío Y de compras Porque tienes que desabrigar Con todas las capas que llevas Y probarte Y son un poquito incómodos con el frío Y luego el calor de las tiendas Bueno, en total que estoy en New Look He cogido un par de cosas que me voy a probar Me voy a probar este vestido de 300 pelo Que está rebajado Este es el 6 Igual uno que hay en Sara con rotos Pero este no tiene rotos Y hay una oferta de 2 por 30 pounds Con la roja Este vestido que está rebajado también Y es una cosa que saben que me encanta Y que suelo comprar online Pero esta vez la tengo aquí Así que voy a aprovechar y voy a probar Y vamos a cocinar Pues nada Estamos en el apartamento A las 10 menos 10 de la noche No les he podido grabar nada esta tarde Salvo Es que no sé que le grabé por último Así que me estaba probando ropa En el probador de New Look Pues me compré un par de cositas Luego fuimos a A Glossier No, después fuimos a Zapatería A Aldo y a Office Yo compré en Aldo Y mi hermana y María compraron en Office Que ya lo verán en el canal de María Lo que se ha comprado Luego fuimos caminando a Glossier Y que tenía una pop-up Pop-up store del 15 al 22 de noviembre Y después Volvimos Chicas, por favor Que estoy grabando un vlog Un poquito de cositas Estamos hablando de animales De tortugas De esos pandas Bueno, pues total Que Están bebiendo agua Parece que están bebiendo otra cosa Y total Que Luego volvimos a Topshop Y ya Se nos hizo las 1500 de la noche Hemos vuelto al apartamento A cenar aquí Porque estaban todos los sitios Llenos de Londres A los que queríamos ir a cenar Había que esperar hasta dos horas Una hora Total, este rollo Que les estoy contando Para decirles que lo siento Por esta tarde tan aburrida Porque no les he enseñado Nada como de fundamento Pero ¿Saben qué pasa? Que es que compré tanto Que no podía cargar la cámara Entonces próximamente verán Un haul con todo lo que compré en Londres Que me ha vuelto un poco loca Pero bueno Estoy en Londres Y había encarguitos Que comprar también Así que Bien Contenta Contenta con todo lo que me llevo Menos mal que la maleta Venía media vacía Y nada Que cierro el vlog por hoy Creo que mañana No sé Mañana si podré grabar o no Alguna despedida de Londres Sí, yo creo que sí Alguna despedida bonita de Londres Que por esta noche Estamos ya un poco caos Así que Que nada Que cierro el vlog aquí esta noche Y mañana Pues nos despediremos de Londres Espero que lo vean Que nada Hasta mañana Y se nos acaba lo bueno Ya nos vamos Estamos todas preparadas Con las maletas Los maletones Este es el mío Este es el de María Este también es mío Los abrigos Todo Esperando a que nos vengan A que nos vengan a recoger Un transfer que hemos contratado Porque vamos muy cargadas Y no podemos volver en tren Bueno, poder podemos Pero no modo de desayuno de espinacas Entonces no vamos a poder Y la verdad es que Con mucha pena de dejar Londres Aunque yo espero volver muy prontito Traer a mis niñas Y que conozcan todo esto Que me gusta tanto Y creo que voy a despedir aquí el vlog Porque en el aeropuerto Va a ser un poquito complicado Grabar con las maletas Y todo eso Espero que les haya gustado Acompañarme a Londres En este viaje Este look lo habrán visto O lo verán próximamente En mi vlog Que les dejo por aquí El link Y también mi usuario de Instagram Para que no se pierdan Ninguna de mis historias De mis fotos Ni de nada De nada Y nada Que espero que Poder ir de viaje muy pronto Y que me acompañen Así que muchas gracias Y un besito gigantesco Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!